Hola amigos y amigas, en cualquier parte del mundo en el que se encuentren, les voy a contar anécdotas, todos tenemos cosas chuscas que nos pasan en la vida, porque no todo es oscuro y se van a reír, y los invito a que ustedes también me cuenten sus anécdotas, les voy a contar dos anécdotas el día de hoy, y después si les gusta, pues podemos compartirlas y todos nos vamos a reír, les voy a la primera, resulta que saliendo de mi trabajo hay un grupo de amigos, porque yo soy amiga del que vende tamales, del que vende periódicos, del que volea los zapatos, porque soy muy, muy de decirle a todos, amigos, porque ya es tanto el tiempo, más de 20 años que compro el periódico, vuelvo mis zapatos, entonces estos amigos venden perfumes, y estaban los perfumes, los maquillajes, todo en el suelo, ahí los venden, porque están cerca las oficinas y ahí les compran las chicas, entonces yo fui ahí a buscar algunas cosillas que me hacían falta, y ya los conozco, amigo, amigo, quiero un lapicito, estoy mirando aquí, y mientras está una señora con mi amigo Gabriel, mi amigo Gabriel tiene en sus manos un perfume Chanel 5, que si a ustedes lo conocen, tiene una presentación como si fuera una botella de tequila, entonces yo estoy buscando un lapicito, estoy buscando un maquillaje, y mi amigo está haciendo tratos con una señora que viene acompañada de otra persona, y le ofrece el perfume Chanel 5 en 1500, y la señora le dice, es que solo traigo 1400, entonces él se voltea y me dice, amiga, llévatelo al fin y al cabo, ya te conozco, mira, este, luego me lo pagas, yo no me di cuenta de que estaba haciendo tratos con la señora, entonces, pues si yo nada más venía por un lapicito, pero luego me lo pagas, está bien, ya me lo dio, y entonces yo siempre traigo mis mochilas, una o dos mochilas, porque por si llueve, por si me tengo que ir, por si decido no regresar a mi casa, todo, entonces siempre traigo mis cosas, y me dio el perfume, ni siquiera compré mi lapicito, y me fui, di solo un paso, quiero que sepan que solo di un paso, y me caí, y entonces yo llevaba el perfume Chanel 5, sí, y se rompió, se degolló la botellita, y entonces mi amigo, ay, no le importó tanto el perfume, no se estaba tirando tanto, porque solo se degolló, amiga, amiga, te lastimaste, y recuerden que las mujeres cuando nos caemos, pues no, 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 no nos pasó nada, pero yo me quería sobar las rodillas, porque pues ya estaba bien raspada, y todas mis cosas tiradas, no, el perfume, el perfume, pues era el Chanel 5, de 1500, y no, oye, y lo levanta, y me dice, mira, no le pasó nada, te lo puedes llevar, así que, pues cómo se va a evaporar, y entonces yo, así nerviosa, y todo, pues mi perfume, y 1500, no, pues era cualquier cosa, y en un Chanel 5, entonces estaba otro compañero con él, otro amigo, y le digo, oye amigo, estaba tomando un refresco, y le digo, oye amigo, pues rápido, tómatelo, tira, o a ver qué, para que me lo puedan poner, y hicieron un conito, y entonces lo vaciaron, y muy contenta, porque a mí no me importa, terminó mi Chanel 5, de 1500, en esta botella de Peña Fiel, sí, entonces lo metí en mi bolsa, y me fui, porque pues realmente, no, no me importaba tanto, me dijo, te quieres llevar la botellita, no, para que el frasquito, no importa, yo me llevo mi Chanel, y entre todos mis perfumes, está mi Chanel 5, esa es una de las cosas que me pasó, les voy a contar otra anécdota, el día del médico, porque yo soy médico, y me treo, me subí al metro, y hay dos áreas, una donde la gente, pues no es tan ruda, las mujeres, todas, así se sube uno, pero no se golpean, ni nada, pero a mí se me ocurrió subirme del lado de las rudas, y entonces me subí, y a la hora que entré, pues todas las rudas, con los codos, con todo, me tiraron, a tirarme, antes de que se cerrara la puerta, yo, mi pie, mi pie, y estaba yo tirada, mi pie, mi pie, pues me lo van a apachurrar, me lo van a apachurrar el metro, por favor, y soy muy dramática, por favor, por favor, mi pie, miren, está ahí, por favor, y me lo van a apachurrar el metro, y alguien metió, yo metí mi pie por instinto, lo que ustedes quieran, pero se cayó al metro mi zapato, y mi zapato nada más era de meter, entonces yo iba a trabajar, y cómo le hacía, entonces, por favor, por favor, yo no sabía, estaba tirada, no supe en qué momento me levantaron, y me botaron hasta dos estaciones después, entonces cuando salí de la estación, pues yo no traía zapato, cómo me iba a trabajar, entonces yo regresé a donde estaban, este, estaba el metro Pantitlán, me regresé, y vi a los de seguridad, y le dije, oiga, mire lo que me pasó, y se lo conté, no se preocupe, eso es muy común que pase, ahorita voy a hablar, tenemos un código de seguridad, y yo dije, ah, qué padre, ¿no?, y agarra su, 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 este, su aparato con el que se comunica, su teléfono, no sé qué, para comunicarse con los demás, y les dice, código zapato, la vía, entonces ya, vamos para allá, y yo con mi zapato, y nada más mi pie tenía, pues un calcetíncito de esos que tenemos ahora nada más de meter, y yo, cómo me voy ahí, ahí voy yo, con mi pie, con mi pie, y dije, si me voy a mi casa afuera, pues había llovido, y el lodo estaba como mole, y luego una bolsita, pues no, ese día no llevaban una bolsita, nada más mis bolsotas, y cómo le hacía, y descalza, o que era muy temprano para pasar a comprar, aunque fue unas chanclas, entonces ya me fui, hay alguien que saca los zapatos, y vamos, ¿dónde es?, no, pues aquí, aquí fue, y yo, amigas, amigas, por favor, todas las dudas, amigas, por favor, por favor, si alguien ve mi zapato, ayúdenme, yo, no, mírense, y todas ahí, nada más no se vayan ni de trompa, no, 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 y ahí sale un señor de las cabinas, el que manda ahí, ¿a dónde va el metro?, con una, que garrocha, yo no sabía, entonces agarra, y los policías me dicen, no, pues sabe qué, que no está, y yo, ay, por favor, por favor, cómo me voy a ir a trabajar, y entonces llega, y mete la garrocha, y saca el zapato, y me dice, aquí está su zapato, ay, casi le estaba mi zapato, y digo, mira, es el día del médico, usted me va a dar el mejor regalo, y me pongo mi zapato, y ya me voy, y ya, ahora sí me fui, donde no estaban las dudas, no, entonces, esas son las anécdotas, yo creo que todos tenemos algo que decir, justo que nos ha pasado, porque no todo es oscuro, y los invito a que compartan eso, pues nos vamos a reír un rato, ¿no?, entonces, soy Maricruz Arellano, suscríbanse, si les gustó mi anécdota, o mis anécdotas, y juntas vamos a compartir, nos vamos a reír, son cosas que pasan en la vida, por favor, denle like, si les gustó, y compartan, ríganse un rato, porque yo no deje de reírme, gracias. ¡Gracias!